Ya está en línea Juan Luis Burr, vamos a hablar un poquitito con él porque lógicamente nos interesa auscultar un poco cómo está la cuestión de la economía. Juan Luis, Darío Del Arco desde Ecomedios lo saluda, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está Darío? Gracias por llamar. No, al contrario, gracias por atendernos. A ver, estamos muy cerca de lo que puede ser el cierre del mes de septiembre, no sé si ya tienen algún número que se pueda ir perfilando como la inflación de este mes, si estamos mejor, si estamos peor, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen? Bueno, en materia de inflación tenemos tres semanas medidas de septiembre en Ciudad de Buenos Aires, nosotros medimos en la ciudad, eso da un promedio de 3.6, probablemente el mes 3.6, teniendo en cuenta alguna proyección de la cuarta semana, es decir, un número que por primera vez entra en el 3, sino en el 4, digamos, o sea, un pequeño cambio. Sí, el dato de la ciudad puede ser un poco más alto, un poco más bajo que el de el nivel nacional, digamos que yo estaría un 3.5 para INGEC. Y para los próximos meses, bueno, habrá que ver si podemos perforar, si se puede perforar el 3% y tener un 2 y pico. Eso es una baja considerable, es menos de lo que dice el presupuesto, el presupuesto habla de una inflación anual de 104% este año, 104.4. Si serán los números que yo les estoy diciendo, el número va a ser más parecido a algo entre 115 y 120. Claro. Ahora, el presidente Milley ha ratificado en el exterior que el CEPO se va a levantar cuando la inflación sea cero, ¿podemos presuponer que para 2024 y parte, gran parte de 2025, entonces el CEPO va a seguir? Bueno, sí, con esa definición seguro que sigue todo 2024 y parte del 2025. Pero la pregunta que usted puede hacerse es si el mes que usted tiene 2.5 de inflación, porque el cero, usted sabe, es cero, pero cero por arriba de la tasa de devaluación, que es por lo largo del 2%, y por arriba de lo que consideran inflación inducida, ya sea por razones internacionales o por corrección de precios relativos o lo que sea, 2.5. Es decir, si usted tiene una inflación de 2.5 en abril, la pregunta es, entonces el CEPO usted lo levanta en abril, o en mayo, y la respuesta es, bueno, el CEPO no depende solamente de lo que llamó el presidente del Monetary Overhang, que es el exceso de pesos en la economía, sino depende también de que usted tenga los dólares, para dárselos a, no solamente a los argentinos que quieran comprar dólares, sino a las empresas que tienen que devolver lo que han tomado prestado en los años del kirchnerismo, y eso son muchos miles de millones de dólares. Además usted tiene que hacer, pagar vencimientos de deuda, que probablemente los refinancie, pero en el caso de las empresas, levantar el CEPO consiste básicamente en permitir que usted vaya devolviendo lo que tomó prestado, y por otra parte significa regresar utilidades. Claro, es decir que algo que parece positivo y muy positivo como el RIGI se diluye un poco por este mantenimiento del CEPO que impide justamente dar remesas a casamatrices, ¿no? A ver, el RIGI es justamente la excepción que le permite, o sea, usted pone un RIGI porque no puede levantar el CEPO, de alguna manera, es exagerante, en realidad pone el RIGI porque Argentina tiene malos antecedentes, entonces, ante los malos antecedentes usted lo compensa diciendo, bueno, le doy 30 años de garantía de que no lo voy a estafar, punto. El RIGI tiene parte de eso, parte de que usted puede remesar utilidades, etcétera, pero solo el RIGI, digamos, una inversión de menos de 200 millones de dólares no está incluida. Y quiero decir con eso, el levantamiento del CEPO no es solamente una cuestión de una sola dimensión, como, bueno, que la inflación bajó a los inmediatos. El levantamiento del CEPO requiere otras cosas, entre otras cosas tener dólares y eso nos va a llevar probablemente buena parte del año 2025, ¿no? Comprar el superávit comercial, digamos, renovar los vencimientos de deuda. Bueno, en ese caso usted puede pensar en ir levantando el CEPO gradualmente y totalmente quizás durante, a fines del 2025, ¿no? Sí, Burr, ¿qué expectativa tiene usted con el blanqueo? Un blanqueo cuya primera etapa iba a terminar el 30 de septiembre y que ahora ha sido prorrogada hasta octubre, fines de octubre. Bueno, la idea es que el blanqueo, desde el punto de vista del ingreso de divisas en el sistema financiero, lo viene bastante bien, no está tan claro todo el concepto, todo el completo blanqueo en cuanto a recaudación, está dentro de los números que se preveía, que es mucho más de 0,3 o 0,4% del PBI, la recaudación fiscal, porque este no es un blanqueo con objetivo básicamente fiscal, sino probablemente un blanqueo con el objetivo de que usted ingrese dólares a la economía, le blanquee y de alguna forma es consistente con los objetivos de corto plazo en el gobierno y de más largo plazo también, de corto plazo de inflación, de largo plazo de, en el fondo, recapitalizar que la gente vuelva a traer los dólares a la economía argentina. Sí, sí, sí. Expectativas son moderadamente favorables, aparentemente hay margen como para que sea mejor que lo que fue ahora, digamos, por eso lo han extendido hasta octubre. Así que yo diría, por la parte, una de las tantas cosas que estamos todos sentados esperando a ver, así como uno espera la reactivación, espera que el blanqueo sea éxito. Bueno, ahora, ¿a qué atribuye la baja del dólar la semana pasada, también esta? Creo que por estas horas sigue colocado allí el 1.245, ¿por qué? Mire, 1.220, es decir que está bajando respecto, 1.61% respecto de la jornada de ayer. Mire, nunca hay un solo factor, pero hay varias cosas que están impactando. El primero, sin duda, es que usted tiene menos pesos en la economía afrontando, digamos, toda esta actitud de acción del gobierno de no tener déficit fiscal, de tratar de sacar pesos de la economía, por el momento está dando resultados y entonces usted tiene menos exceso de pesos. pesos se crean en todo momento, porque usted, por ejemplo, tiene el crédito del sector financiero, que cuando crece el crédito, bueno, es plata que empieza a fluir dentro de la economía, entonces plata hay, pero hay menos excedente de pesos, porque esa plata se supone que ese crédito va para actividades, ya sea de reconstrucción, productiva, o lo que sea. Ese es un factor. El segundo factor es que internacionalmente hay señales buenas, eso marginalmente le pega a la Argentina, el hecho de que las tasas de interés internacionales bajen, etcétera, todo facilita mercados emergentes. Tercero, hay cuestiones muy puntuales, de una expectativa de que la economía de China pueda recuperarse un poco. China es importante en este momento en el mundo y ya ha lanzado un programa de expansión del consumo interno, que normalmente no tiene, y eso podría mejorar los precios internacionales de las commodities, que están mejorando un poco. Es decir, hay un conjunto de factores que impactan sobre el riesgo país y también sobre la economía argentina. Sobre el dólar, además, el blanqueo. Bueno. Ese es el central. O sea, usted tiene un conjunto de factores generales y después tiene el blanqueo, que es lo que lo llevaba a vender dólares también en este momento, y por lo tanto tiene un periodo, no olvide que el dólar hay que seguirlo semana a semana. Sí, sí, claro. Dicen que algunos están vendiendo dólares para hacer el blanqueo en pesos y después volver a comprar dólares más baratos, ¿no? Bueno, en algún momento, puede ser que eso ocurra o que no ocurra. En todo caso es un arbitraje que en el que gana o pierde es el privado. En este momento, la consecuencia de eso es que usted tiene exceso de, entre comillas, ¿no? Exceso de dólares. No es que haya exceso de dólares en la Argentina porque el gobierno está desesperado por conseguir dólares para pagar su vencimiento de dólares. Pero en este momento usted tiene que en corto plazo un exceso. Bur, Luis Tarulo lo saluda. Muy buenas tardes. En el fárrago de iniciativas que tiene el gobierno hay muchas que no están exentas de conflictos. Una de ellas, el universitario, por ejemplo. ¿Por qué le hablo del universitario? Porque también ahora aparece una versión de que habría un sector duro del gobierno, muy cercano a mi ley, que estaría buscando transferir o tendría un proyecto para transferir las universidades nacionales a las provincias. ¿A usted le parece que en este momento de crisis económica, de recortes y tanta afectación que tienen las provincias en esa materia, sería posible hacer eso? Tenemos la experiencia anterior de las cajas jubilatorias, usted lo recuerda, de también los hospitales. Pero digo, eso fue hace mucho tiempo y en otro momento económico del país. Hoy, ¿sería viable eso de transferir las universidades a las provincias? No veo el razonamiento económico que podría fundar eso, en que de esa forma resuelve alguna distorsión que hay en el sistema educativo o en la economía argentina. Más bien lo veo como un mecanismo de sacarse encima un problema. Bueno, a ver, si usted transfiere a las provincias, probablemente lo que ocurra es que las provincias tengan que financiar a las universidades y terminen aumentando ingresos brutos, entre otras cosas, aumentando impuestos. Que usted, como gobierno, mirando toda la economía argentina, le gustaría reducir, pero no aumentar. Entonces, por supuesto que es muy fácil darle a las universidades a las provincias y después tejarse de que las provincias aumentan los impuestos. En realidad, así estamos. O sea, si usted actúa de esa forma, no está resolviendo los problemas, está pateando los problemas. Me parece que hay que pensar un esquema sostenible. Las universidades tendrán que también adecuarse en su presupuesto y en sus gastos. Todos sabemos que los organismos públicos tienen exceso de gasto en muchas áreas y falta de gasto en otras. O sea, eso es bastante claro. Lo que usted tiene que hacer es un rebalanceo del gasto dentro de cada organismo, de cada entidad. Lo que pasa es que las universidades se manejan cada una en su forma. Todas tendrán que ajustarse a las condiciones de la economía argentina. No es una solución que la pelota a otro. Eso está claro porque lo que va a hacer con eso es va a postergar la solución del problema. Me parece una buena idea. Burr, gracias por el contacto. Ha sido muy amable, que siga bien. Gracias. Muy amable. Un abrazo. Juan Luis Burr, economista jefe de Fiel, dándonos este panorama de la economía.